Hace más de 20 siglos, unos hombres escogieron el poder para humillar a Jesús, la violencia para colgarlo de una cruz. Hoy, 2000 años después, la mayoría de los que nos declaramos cristianos hemos escogido la indiferencia para que Jesús no nos trastoque demasiado nuestras vidas. Te invito a que en este tiempo de cuaresma, revises tu vida, como cristiano, como discípulo de Cristo. Mira a tu alrededor. No es la cuaresma un tiempo para caminar solo. A tu lado, Jesús sigue cayendo una y otra vez bajo el peso de la cruz. Solo los que tienen ojos pueden ver las necesidades de los otros y convertirse en sirineos de tantas personas que siguen recorriendo el camino del Calvario, un día sí y el otro también. Ama, pues sin amor, despídete de entender a Dios porque Él es eso, precisamente amor. Combate las dudas, los fracasos, las cruces y el dolor a base de amor. No olvides que si sufriendo se aprende a amar, amando se aprende a sufrir. Si amas la Pascua, la resurrección, la dicha de un Dios amor, brotará. ¿Y de qué forma? En tu vida y en la vida de tus hermanos. Haz la prueba. Recorriendo con Él el camino al Calvario, podremos reconocerle en el camino de Maús y gozar para siempre de su compañía.